En el mundo existen naciones con una nula tasa de inmigración. Veamos cuáles son los 5 países del mundo con menos inmigrantes. Indonesia es un país asiático que tiene 258 millones de habitantes. Una de las naciones más pobladas de la Tierra es un conjunto de islas ubicadas en el Océano Pacífico. Solo tiene un 0,1% de población inmigrante. Vietnam es un estado asiático que cuenta con 90 millones de habitantes. Este lugar, a pesar de tener cerca de 100 millones de residentes, solo posee 68.000 extranjeros. Madagascar es un país africano que tiene 22 millones de residentes. Esta enorme isla del Océano Pacífico destaca por su gran biodiversidad. En Madagascar apenas hay foráneos en el que la tasa de inmigración es de solo el 0,1%. Cuba es una nación americana que posee 11 millones de habitantes. Con capital en La Habana, este país se posiciona entre los lugares con menos foráneos del mundo. Lesoto es un estado africano que cuenta con 2 millones de habitantes. Ubicado en el sur del continente, este país es el que tiene menos inmigrantes, de todo el mundo, ya que solo hay 3.000 foráneos que representan el 0,1% de la población total. Vídeo creado por petición de Beggy Esonti.